¿Qué tenemos el placer de compartir esta mañana con Eddy Alcántara, director de ProConsumidor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani. Buenos días, Luisín. Buenos días a Óscar, a Yomar. Un placer para mí. Yo tengo mis dudas cuando le presento la parte política, porque no sé que esté en el partido reformista. No sé si ha vuelto. Sé que usted quiere asumir el liderazgo de ese partido, pero cuéntenos qué ha pasado con eso. Bueno, en este momento estamos esperando ya la definición sobre la fecha de la Asamblea, que la información es que tenemos que sea fijado para el mes de octubre. ¿Octubre? ¿Y usted puede participar? Queríamos, por supuesto, que cualquiera puede presentar el nombre nuestro, porque la Asamblea es soberana. Y tan pronto se presenta una propuesta, si la mayoría de los delegados de los asambleístas la aprueba, sencillamente, esa es la propuesta. ¿Y Quique no lo hizo usted de partido? Dice él. Dice él, no. Pero tú sabes que el sentimiento partidista es algo que una simple pluma no lo desecha. No, porque la pertenencia, la legalidad de la pertenencia. Bueno, pero hay que, tú sabes que nosotros queríamos que la Asamblea fuera antes. ¿Usted apoyó un partido, un carteto diferente a su partido? Yo no, la mayoría de los reformistas. Bueno, pero usted. Bueno, ¿dónde usted? Encabezada por nosotros. Usted apoyó a Luis y Quique apoyó a Leonid. Habíamos advertido en su momento lo que iba a pasar, y yo entiendo que ya esos acontecimientos fueron asimilados, los resultados y los hechos allí acontecidos en ese proceso electoral, y entiendo que sirvió de lección para todos aquellos que entienden que pueden imponerse por encima de la voluntad de la mayoría de una estructura partidaria. Lo habíamos advertido, y como lo he dicho aquí precedentemente, los resultados. Pero por usted lo expulsaron o no, vamos a la parte legal. ¿A usted es miembro del partido reformista? Mira, el artículo 11 del estatuto anterior, nosotros trituramos ese artículo en un tribunal electoral, que fue el primer tribunal electoral que tuvimos en la República Dominicana, que creo que solamente dos sentencias a favor de la oposición emitió, y esas dos sentencias fue nosotros encabezando ese proceso. ¿Y qué decía usted? Declaró inconstitucional el tema de la renuncia isofacta, porque eso no puede existir universalmente. Es una reprimenda a la voluntad individual de cada ciudadano, y resulta que como lo establecieron en una ley electoral, pues tan pronto ocurrieron los acontecimientos y los resultados del proceso electoral pasado, se dieron a conocer, convocaron a un equipo de dirigentes en el cual anunciaron, bueno, según lo que establece la ley del partido político, constituye el renuncio isofacta, pero nosotros no tuvimos el interés de ninguna manera de nosotros acudir al tribunal electoral para reclamar el resalcimiento de nuestros derechos, porque sabíamos que los acontecimientos futuros que iban a ocurrir en la organización política eran exactamente lo que está pasando en el día de hoy, que la mayoría de los dirigentes del partido... ¿Usted no recurrió a esa decisión? No, no, no. ¿Usted, digamos, ahora mismo, desde el punto de vista legal, está fuera del partido? No, no, desde el punto de vista de lo que ellos establecen. Yo puedo ir mañana a un tribunal y estoy convencido que los resultados van a ser los mismos que cuando nosotros establecimos el artículo 11. Porque si usted está fuera hoy... Y recuerden... Pero, perdón, doctor, disculpen, para seguir su línea de pensamiento, usted dice que en los próximos... ¿en mayo fue que dijo que está convocado la asamblea? En el mes de octubre. Octubre. Sí. O sea, de aquí a octubre usted tendría que solventar esa situación de su no pertenencia para que alguien pueda mencionar su nombre, porque no lo puede mencionar su tono miente. Mira, nosotros fuimos quienes encabezamos la reforma estatutaria del partido, y acorde con lo que establece la ley electoral y la ley del partido político y la propia constitución de la República, que es de donde se ramifican todos los preceptos legales que se constituyen en norma, en este caso para los partidos políticos, lógicamente ha establecido que las asambleas son soberanas. O sea, Daniel Cantra, aunque no pertenezca al Partido Reformista Social Cristiano, un delegado del partido propone que tiene el interés de ser presentado y la mayoría lo acoge, ese es el presidente del partido. Pero es una locura, doctor, ¿cómo usted va a decir así, por el amor de Dios? O sea, yo soy socio del Club de los Prados, el Club de los Prados es una asamblea, yo no soy socio del Club de los Prados, yo llego, me mencionan a mí y yo puedo salir presidente del Club de los Prados sin ser socio. No, 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 eso es otra cosa, porque en el estatuto del Club de los Prados yo estoy convencido de que no existe esos acontecimientos desde el punto de vista normativo. Y el Partido Reformista, ¿cualquier individuo puede nombrar a la asamblea? La asamblea es soberana, además. Claro, yo voy a iluminar a Luis Abinader. ¿Usted quiere que le diga lo que ha pasado? Yo voy a competir, entonces, si es así, por la presidencia del partido, ¿con quién? ¿Quién va a competirle aquí que la presidencia del partido? Bueno, pero lo que hay que ver, ¿qué quiere? ¿Y a usted usted le da aliado ahí, verdad? ¿Usted quiere que le diga lo que ha pasado? Ajá. Lo que ha pasado es que después que el partido ha quedado en las condiciones que está, que todos conocemos, la mayoría de los dirigentes que va a una reunión, inmediatamente les son resarcidos los supuestos derechos que le fueron conculcados. Usted se fue como presidente de una circuncrición tal, usted llega al partido y no va a una reunión, usted entra y usted entonces adquiere los mismos derechos. Yo no voy a aceptar eso. ¿Y el que está en la posición ocupándola, qué pasa con él? No, en la de nosotros como presidente en función de ninguna, nadie lo está ocupando. Ah, en su caso. Pero supóngase que un presidente de tal municipio se fue, llegó otro y si ese quiere volver ya está ocupado. ¿Y con quién lo van a ocupar? Si es que no hay, en la mayoría de los lugares no hay quien quiera ocupar. Ahora, vamos a la otra parte, doctor. Esa es la realidad. El caso suyo. Por eso, por eso, si nosotros decimos nada, sin salir a un solo municipio, distrito municipal del país, hoy, les digo a ustedes con claridad meridiana, que nunca he dicho algo del cual no tenga evidencias y regales de lo que voy a decir. Hoy, si la asamblea fuera hoy del partido, el 80% de los delegados del partido, los asambleístas propusieran a Edio Alcántara como presidente del partido, hoy. ¿Y usted aspira a ser presidente del partido? Por supuesto que sí. ¿Usted ha conversado con Quique después del proceso electoral? No hemos conversado. ¿No? No. ¿Y congenado? Permanentemente. Ya, está bien. Ah, ¿usted está en conversación congenado? Permanentemente. Pues Quique, la pasada vez que entregó el partido fue cuando bajó del 5% también. Bueno, yo no sé. Que entregó don Carlos. Yo no sé si que lo va a entregar o que es lo que va a ocurrir ahora. Edi, ¿cómo puede un partido como el reformista realmente mostrarse como partido con deseo de asumir la dirección del Estado Dominicano, el gobierno, si se mantiene en el gobierno? Vemos la historia que ha pasado con el ejercicio gubernamental de partidos como el reformista mismo, como el PLD. Creo que puedo exceptuar al PRD que no se dio a la tarea de sacar y socavar a partidos de oposición hasta disminuirlo y solo convertirlo en aliados gubernamentales por puestos que tienen sus directivos. Es un problema de credibilidad. Yo le garantizo a ustedes, o le puedo decir, que si al momento en que se presentó aquella propuesta en la que advertimos todo lo que iba a acontecer a futuro, inclusive, no se hubiese impuesto esa posición particular ni personal de quienes te controlaban, una estructura disminuida dentro de la organización política en manos de la Asamblea, porque esa candidatura fue proclamada con un 42% de la matrícula de los asambleístas. Pues hoy la historia de la organización hubiese sido otra. Es un problema de credibilidad. Hay que ver lo que piensa la sociedad dominicana, el que simpatiza lo poco que pudieran simpatizar por la simbología del partido, ¿qué dicen? Aquellos que fueron parte del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué dicen para volver a trabajar por la organización política? ¿A quién quiere que asuma la presidencia para que podamos recuperar esa credibilidad? Eso le hay que preguntarse. Entonces yo, permanentemente, haciendo consultas con la mayoría de los dirigentes del partido, no entiendo por qué hay quienes insisten en mantenerle targada la organización cuando la mayoría de los dirigentes del partido han dicho lo que quieren. Y solamente alguien que se ha trincherado, no sé, para tratar de forzar situaciones, pues no entiende que mientras más largo, más larga sea la letanía, es más difícil para los ministros. Pero cuando termines, en octubre, en octubre se va a convocar entonces la asamblea. Esa es la fecha que está propuesta. No hay día específico. Va a ser en octubre. Creo que es la segunda semana, el segundo domingo de octubre. ¿Qué cosa puede ocurrir ahí, desde el punto de vista legal, que a usted lo presenten como candidato a la presidencia del partido reformista? ¿Y se puede elegir ahí mismo? Pero por supuesto, y para la escogencia de las nuevas autoridades. Ahora, hay quienes tienen voluntad de aspirar, de eso de aspirar, tienen todo el derecho. Pero entendemos que la Junta Central Electoral habrá obligatoriamente de supervisar esa asamblea y ahí la mayoría van a decidir. Si fueran en octubre, si fueran en mayo, si fueran en junio, si fueran en julio, de todas formas... ¿A usted le simpatiza a Ramón Rogelio Genao para que siga en la Secretaría General del Partido? Ramón Rogelio Genao y nosotros, y hemos hablado de todos los temas, y yo creo que él está más consciente que la mayoría de los que permanentemente han permanecido en la dirección del partido, que se necesita un relevo combinado con la experiencia. ¿Y usted está de acuerdo con que Ramón Rogelio permanezca como Secretario General del Partido? Ramón Rogelio tiene la capacidad de ser Presidente, Secretario General de Organización, porque es un obrero de la organización política y también tuvo la visión de entender que la decisión que se tomó, aunque no tomó la decisión nuestra, valga la repetición, abierta y pública de apoyar a otra candidatura, pues nosotros... Pero los vínculos de él con el Presidente de la República son más fuertes que los suyos, y usted es funcionario del gobierno. Son compadres. Café Santo Domingo, café de cuero para usted. No, 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 un segundo, Oscar. No, puntualmente... Dame un segundo. En ese punto, discúlpame, pero puntualmente usted me vaya de ahí. Puntualmente. En esta oportunidad no hay ninguna casa hipotecada. Gracias. Habría que preguntarle al Presidente del partido si aparece en un momento. Si él aparece, no hace la pregunta. Mire, viste esa proyección y esa descripción que usted hace, y pasado octubre, lo que usted quiera, proyecteme el partido reformista en el 24, ¿con quién irían aliados? Es que nosotros siempre hemos sido proponentes al interno del partido reformista de lo que la mayoría desea. ¿Qué usted siente que la mayoría quiere? Lo mismo que dije en esas reuniones internas de la organización, que la mayoría de los reformistas querían apoyar a Luis Abinader como candidato, desde antes de que el Presidente Abinader fuera candidato electo dentro de su organización política, y duramos cuatro años fraguando una alianza. Yo le voy a confesar algo a ustedes, y es por primera vez que lo voy a decir públicamente. En un encuentro, en ocasión del cumpleaños nuestro en mi hogar, tuvimos la oportunidad de nosotros juntar tanto al Presidente Luis Abinader como al Ingeniero Antú, en la que se procuraba hablar definitivamente de las comisiones que se iban a escoger de ambos partidos políticos para una alianza electoral. ¿Antes de las elecciones presidenciales? En el 19, en el año 2019, 24 de abril del año 2019. Eso fue jueves o viernes. Yo recuerdo el interés que mostraron los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que estuvieron ahí, en nuestro hogar. Estaba Pacheco, estaba Fulcar, y no se había celebrado el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo decía, bueno, pero en el Partido Reformista de qué tenemos que decidir ahora. Leónel Fernández no va a ganar las elecciones internas. Y Leónel Fernández, la salida que tiene, y se lo dije, lo digo públicamente, en una visita que nos invitó el Presidente Fernández en la casa de José Francisco Peña Guava. Le decía, las razones del por qué presentarse en un proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, para él, iba a ser desastroso independientemente de que en ese momento decía que tenía la simpatía mayoritaria. Y le di exactamente lo que iba a ocurrir. Saliendo del Partido de la Liberación Dominicana, va a procurar una alianza desde el punto de vista congresual y municipal, que va a afectar las aspiraciones del partido con relación a los espacios que existían con el Partido Revolucionario Moderno para hacer una alianza electoral de conveniencia para nuestra organización. Y exactamente ocurrió lo mismo. ¿No se equivocó, Quique? Y entonces escogieron una comisión, que no la conocía ni Rogelio Genado, ni la conocíamos nosotros, que estaba discutiendo con el Partido Revolucionario Moderno, y todas las propuestas que hacían, eran propuestas que el PRM no podía aceptar ni asumir, porque la idea era que se produjera una ruptura de esa conversación, pero nosotros no sabíamos que existía. Posteriormente, nos encomendaron a encabezar esa comisión. Y en la casa de Sergio Elena Mejía de Selma, estoy hablando con nombre y apellido. Entonces nosotros encabezamos con el PRM, ya sentado el PRM con el Partido Fuerza del Pueblo. ¿Ya Sergio Elena era candidato a vicepresidencial? No, todavía. Entonces, en ese momento, nosotros nos sentamos encabezando esa comisión y logramos los espacios que habían ya y que existían con posibilidades para que el partido acudiera y como quiera, prácticamente se disolvió voluntariamente por el deseo unipersonal de alguien ahí. Y no había espacio para que se pudiera fragar una alianza como nosotros esperábamos, pero no era culpa del Partido Revolucionario Moderno, sino de quienes, dándole larga, porque permanentemente estaban en conversación con Leonel Fernández sin que nadie lo supiera en el partido, tenían orquestado una alianza desde antes de Leonel Fernández ser candidato, precandidato del Partido de la Liberación Dominicana del proceso electoral interno. ¿Ahora que ese grupo apoya a Leonel Fernández? No, no, mira. ¿Y que usted apoye, nos reintegra en el apoyo al presidente Abinader? No, es que la mayoría quiera apoyar a Luis Abinader, incluyendo los que fueron funcionarios del gobierno pasado. Esa es la realidad. Si yo lo digo, yo lo he dicho públicamente. Y en un proceso electoral... ¿Quiere apoyar a Luis Abinader? Eso hay que preguntárselo a él, porque cuando todo el mundo creía que él lo iba a hacer, duramos cuatro años fraguando eso, 24 antes de que se inscribieran las alianzas, bueno, se salió con que no se quería ese tipo de alianzas. El caso personal, lo hemos dicho responsablemente, la única manera que el partido puede recuperar su credibilidad y el espacio perdido en el electorado es, una vez asumiendo la presidencia, nosotros colocarlo en el foco del electorado, tratando de impregnar credibilidad al interno y una renovación real, con una combinación de la experiencia, que pudiera colocar al partido reformista en un lugar privilegiado, de cara a este proceso electoral, apoyando la candidatura o la repostulación, en caso de que así lo decidiera Luis Abinader. Esa es la realidad. Y donde quiera que nosotros, donde quiera que presentamos nuestras ideas, nuestra propuesta al interno de la organización política, la voluntad que existe es exactamente esa. Y lo estoy diciendo con responsabilidad, porque siempre he dicho las cosas que siento y pienso. O sea, a mí no hay por qué intervenirme, teléfono, yo todo lo que creo y pienso, yo lo digo públicamente, porque entiendo que nada de lo que estoy diciendo puede comprometer. Lo están interviniendo, lo están interviniendo. No, digo yo, en caso de que quisiera. Eso no es raro. A mí no me mortifica. ¿Cómo usted resuelve a los compañeros, a los compatriotas, digo, en su entidad, hay respuestas para necesidades de colocación? ¿Cómo está manejando eso? No necesariamente, pero es un asunto de credibilidad. De que nosotros venimos desde hace muchos años haciendo un trabajo al interno de la organización política. Por eso cuando nos atrevimos a decir que no había forma de que proclamaran esa candidatura que se aprobó en un directorio presidencial reducido, lo hicieron con más del 50% y tuvieron que excluir del patrón a 368 ciudadanos, miembros de la asamblea, bajo el alegato de que votaron en las primarias del PLD, para poder hacer un cuoros de un 51.57%. Edi, de cara a sus funciones ya oficiales, debo comenzar reconociéndoles que la ola que regularmente se produce de envenenamiento por alcohol adulterado que tiene la Semana Santa como su punto más alto, este año no la vimos. O sea, que el trabajo que realizaron realmente se vio. Mire, nosotros habíamos dicho aquí mismo que a partir de que se crearon esas dos mesas, una de trazabilidad que dirigía la Dirección General de Aduana y una de operatividad para retirar la bebida alcohólica falsificada tras cegado o adulterada, íbamos a ver una disminución en torno a la letalidad. Y habíamos creado un procedimiento desde ProConsumidor en el que la flagrancia en la actuación en esas inspecciones iba a ser el punto fundamental para nosotros erradicar el tema. Se criticó mucho el hecho de que nosotros sin tener que mandar al laboratorio una bebida sospechosa, pues nosotros estuviéramos clausurando y sancionando al comercio. Pero cuando veíamos la factura y el precio del producto no normalizado o no fabricado dentro de las normativas establecidas, nos dábamos cuenta que estábamos en presencia de bebida alcohólica falsificada o adulterada. Y debo decirle que cerrábamos de manera inmediata los tribunales de la República, ninguno pudo revocar esas resoluciones que nosotros emitimos. Clausuramos definitivamente los comercios. Y el que estaba haciendo uso de esa práctica retiraba voluntariamente ese producto. Y miren los resultados. Desde el día 4 de marzo al 4 de abril del año 2021, que fue cuando terminó la Semana Mayor, con el Domingo de Resurrección, pues nosotros tuvimos cerca de 158 letalidades por bebida alcohólica adulterada o falsificada o trasegada. Sin embargo, tomando el parámetro de los mismos acontecimientos, la misma fecha, en un año donde hubo más desplazamientos, no hubo restricciones, un desplazamiento de cerca de 5 millones de dominicanos, el año anterior 3 millones, había más libertades en cuanto a la actuación y a la diversión, cero letalidad por bebida alcohólica, no acta para el consumo. Pero aparte de eso, ustedes han visto cómo nosotros hemos erradicado las agresiones por el tema del ácido del diablo, porque los componentes fundamentales lo que potencializan ese producto, nosotros emitimos una resolución en la que prohibíamos al consumidor final su adquisición y establecimos restricciones para aquellos técnicos que hacían uso de ese producto. Y también se criticó mucho la resolución, sin embargo, hoy no hemos visto una sola agresión. El tema también de la publicidad engañosa, ustedes han visto que ya no hay quejas. Anteriormente, después de Semana del Viernes Negro, después del Día de las Madres, del Día de los Padres, de las Navidades, de Reyes, de Año Nuevo, del 14 de Febrero, las reclamaciones por esta publicidad engañosa llegaban a miles, han sido cero. Y no sé si ustedes vieron que compartimos con el país cómo los países miembros del Consejo Centroamericano de Defensa de los Derechos del Consumidor ya han solicitado que compartamos con ellos los procedimientos que nosotros hemos establecido, hasta los de conciliación, que hemos conciliado cerca del 90% de todos los casos que ha llegado allí. Y vamos a asumir en octubre la presidencia pro-témpore ya de ese organismo internacional y la idea es colocar en agenda todos los procedimientos que nosotros hemos establecido en apenas 12 meses en esa institución para compartirlo con ellos, para ellos aplicarlos en cada uno de sus países, miembros de ese foro internacional, para procurar tener el éxito que hemos tenido. Algunos ya lo han establecido, algunos de ellos, como el tema de la Corte. En octubre usted es presidente por partida doble, entonces. ¿Cómo es? En octubre usted es presidente por partida doble. Vamos a ver qué pasa, por lo menos, en la organización. Eddie, mire, hay la impresión... Pero creo que va a ocurrir exactamente lo que usted dice. Hay la impresión... Yo también. Ya pasó. Lo felicitamos por adelantado. A lo mejor usted le sale más barato al partido reformista. Mire, Eddie, una cosa. Hay la impresión de que hay un componente alto de especulación en el comercio dominicano y que esa pudiera ser una de las razones que ha motivado al Poder Ejecutivo a procurar la eliminación de aranceles para unos sesenta y tantos productos. Le pregunto yo, ¿es cierto? ¿Ustedes tienen información sobre eso? Usted sabe que aquí no se puede perseguir la especulación de precios. En el sentido de que aquí existe el libre mercado. Le he dicho en reiteradas ocasiones que solamente aquí los productos controlados son el azúcar y el combustible. Sin embargo, la especulación comercial, que es una figura que nosotros podemos hacer uso de lo que establece tipificativamente el artículo 419 del Código Penal Dominicano, nosotros la hemos estado persiguiendo. Y hemos tratado de sentarnos con los sectores productivos de esos productos fundamentales de la canasta básica para crear mecanismos paliativos en razón de que en estos momentos la sociedad dominicana necesita el sacrificio de todos los sectores. Sin embargo, vemos con preocupación como algunos dirigentes políticos tratan de generar confusión con relación a los factores exógenos que están provocando esta situación y eso nos lleva a nosotros a tener que estar respondiendo permanentemente. Pero si hay una situación universal y debo decir que el Presidente de la República creó una mesa de precios en la que nosotros estamos revisando permanentemente el componente los componentes de los productos de la canasta básica y a su vez estamos creando los mecanismos que pudiera generar algún tipo de aliciente y el hecho de que el gobierno haya creado un ambiente para tratar de eliminar los aranceles en esos productos yo entiendo que va a ser de muchos productos. Gracias por acompañarnos Don Eddie Alcántara Directora de ProConsumidor ¡Gracias! ¡Gracias!